En los anteriores ejemplos hemos empaquetado objetos que hemos creado en nuestro ordenador y desde nuestro equipo hemos subido los archivos que lo componen. En esta ocasión lo que vamos a empaquetar es que lo hemos creado y está alojado en una página web, no en nuestro equipo. Para este ejemplo he creado una página en Wix y es el objeto que vamos a empaquetar. Vamos a Agrega y como en otras ocasiones en nuestra carpeta personal le damos a Crear Objeto, le damos el nombre, aceptamos. Esta vez no vamos a subir archivos, directamente nos vamos a la estructura a Crear Elemento, el elemento de menú correspondiente. Escribimos el nombre para el elemento, aceptamos y directamente asociamos. No se trata de archivos, hay dos procedimientos para objetos que tenemos alojado en la web, el procedimiento en vez, que es incrustar, o el procedimiento mediante la URL, la dirección de la página. Wix no nos proporciona el código en vez, por tanto directamente usaremos la dirección de la página web. Pulsamos, pulsamos en URL y damos a Continuar. Escribimos la dirección de la web. Copiamos, volvemos aquí y pegamos. Aceptamos y ahora podemos comprobar el resultado. Vamos a previsualizar y aquí tenemos el objeto empaquetado directamente, Recursos Educativos en Internet, Recursos TIC para Educación. Bien, ya solo nos quedaría la catalogación, validar y guardar, como en otras ocasiones. Gracias.